Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en GeometryCraft Vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior capítulo, que por cierto, no me costó casi nada de pasar Me costó unos 20 minutos de pasar y me extraña mucho ya que esta serie es muy muy complicada De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, esta me costó una hora y pico, este dos horas Ahí hay un nivel que me costó dos días, o sea, me costaban días y días y horas Y esta me costó 20 minutos, pero bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos chicos Lo dejamos en cicles, nos toca ahora jugar este nivel Yo creo que no me equivoco, ¿no? Vale, pero antes os quería mostrar una cosita que se me va a la cabeza Por cierto, es muy temprano, a ver, no es temprano, lo que pasa es que me acabo de despertar y vocalizo un poquito mal Así que, bueno chicos, os muestro que aquí, en estos niveles, el creador no puso estos marcos, ¿vale? Por cierto, ¿para qué he puesto cofres aquí? Si estos marcos también los puedo crear yo, en modo creativo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Claro, o sea, parezco tonto, he puesto dos cofres He puesto dos cofres y he metido estas cositas aquí dentro Sin saber que yo también podría haber hecho esto Bueno, pues lo haré entonces Bueno chicos, que me enrollo muchísimo Hostias, que le doy un botón que no es, aquí estamos Que me enrollo mucho, el caso es que vamos a continuar por donde lo dejamos Vamos a jugar primero en modo práctica, que es el que siempre jugamos al principio Para ver lo que nos depara el nivel, este nivel Vale, vamos a ver, vale, vamos a ver lo que nos depara A ver, espero que no, no Joder, tío Mira, si no lo miro a lo mejor no ha ocurrido Me voy para aquí otra vez A ver, de espaldas No, sí, sí que ha ocurrido, madre mía, tío, el hielo Chicos, me da a mí que Hostia, me lo acabo de Vale, iba a decir, me lo acabo de pasar Pero no, por cierto, el hielo va a ser complicadísimo, tío Se me da fatal Es que cada nivel tiene que salir algo nuevo en el juego, tío O sea, es que no sé cómo lo han podido hacer Que cada nivel tenga algo nuevo Ostras, ¿esto qué es? Eh, 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 un momento, un momento, un momento Vale, ¿esto qué es? O sea Vale, tres bloques Ahí pone blocks, no One Vale, vamos a saltar Dios Ostras, era bastante largo el salto O sea, eso ¿Qué me estás diciendo? Que van a haber saltos larguísimos No creo, no creo Y... Y hoy... Madre mía, hielo, tío Bueno, chicos Tenemos El... El iron Vamos a ponerlo ¿Dónde estamos? Aquí Por cierto, ¿dónde va? Va aquí, ¿no? Ahí estamos Ay, bueno, chicos Vamos a comenzar con la prueba Vamos a comenzar con el nivel A ver si se me da bien y a primera lo consigo O al menos a ver si se me da igual de bien que Time Machine Y lo consigo pasar A ver De momento Va bien Vale, estos Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Estas cosas ocurren, tranquilos Madre mía, si ya... Hostias Si ya empezamos así Me da a mí que... Malo, malo Tranquilo, Enrique Que esto se te va muy bien Tranquilito Aquí saltas, aquí saltas Vale De momento no tiene complicación Mayor complicación O sea... Vale, algunos saltitos así En plan, plan, plan Pero, beh Eso es una tontería Eso me lo paso ya yo Como quiero ¿Sabéis? Vale, de momento tengo una tensión en el cuerpo increíble Ya que esto es... ¡Buah, chaval! Oh, hay que dejarse caer ahí Y luego saltar hacia la otra parte Madre mía Hostia, pero ¿por qué me aparece de espaldas? Bueno, chicos Como siempre digo Voy a intentar pasarle a la primera Intentarlo Y luego ya haré cortecitos Donde me quede Porque es que si no Os vais a morir aquí Esperando a que me lo pase Porque yo igual comienzo Más de 100 veces un nivel de estos Y lo estáis viendo 100 veces repetido Y eso no le gusta a nadie Así que vamos a continuar Venga, venga De momento me lo estoy pasando bien Quiere decir que me lo estoy pasando bien De... Me cago en todo lo que se venía, tío Madre mía Bastante complicado Pero bueno, va Vamos a intentarlo otra vez Me he estado... Me he estado jugando Y me he caído un par de veces Así que... Vale, chicos De momento vamos bien O sea, es que en realidad es fácil Solo que esa parte... Madre mía, madre mía Ya es más complicada Espero que el hielo... Madre mía ¿Os imagináis que el hielo también hay que girar? Es que como hay que girar en el hielo Me da a mí que ya me lo he pasado Madre mía, tío Vale, chicos Estamos llegando a un punto clave Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, madre mía Ay, madre mía Toma Y toma Paramos Y ahora Parante ¡No! El hielo no, tío El hielo no ¿Pero qué me estás contando? Madre mía No Chicos Que me caigo Me caigo Me caigo O sea, muero Es que muero Dios, si me lo estoy pasando ¿Pero cómo puede ser eso? Madre mía Lo sabía Demasiado bonito para ser cierto Y me queda muchísimo todavía, tío Joder Vale, vale, vale Estoy preparado Es bastante complicado el hielo Pero, pero, pero Se puede llegar a pasar, chicos Así que Vamos a estar tranquilitos Y vamos a actuar como si el hielo no fuera hielo Es la clave O sea, actuar como si el hielo Dios No fuera hielo Pero es que es imposible, tío Es que se resbala un montón, tío Es que parece que no, chicos Pero ¿Pero veis? ¿Veis? Joder, cómo me voy a cabrear con este nivel, tío Madre mía Se me ha cambiado hasta la voz de golpe Y sea, en serio ¿Pero qué va a ser lo próximo en estos niveles, tío? O sea En cada nivel que pasa Me encuentro algo nuevo E imposible de pasar, tío Dios Que me lo estoy pasando A lo tonto Vale, chicos Salta, salta, salta Y paramos aquí Y ahora viene esto Vale, madre mía Que aquí nunca he estado, tío Ay, ay, ay Chicos Si estoy callado es porque Estoy casi Dios No sé ni cómo me lo estoy pasando Dios ¡No! ¡Dios! Vale, chicos Estamos aquí Madre mía A que me lo paso A que me lo paso a la primera Dios, que me muero ¡Dios, que me muero! ¡Dios! ¡Dios! ¡En serio! Chicos Me lo acabo de pasar O sea ¿Pero cuánto llevo de vídeo? Menos que ayer O sea Menos que en Time Machine En serio Ostras, tío O sea, esto es un alucine No sé si es lo que me pasa No sé si es que estoy Cada vez mejorando más O O yo qué sé, tío Pero me caigo menos Madre mía Bueno, chicos Ya tenemos la estrella Acabamos de pasar El siguiente nivel Acabamos de pasar Cicles Vamos a poner la estrella Ahí estamos Y es que ya no sé ni lo que decir Estoy alucinado No pensaba que me lo fuera a pasar tan pronto En serio O sea ¿Y cuál es el siguiente? Insan Oh Este ya es más Más complicado ¿Vale? Esto ya es más complicado Pero Igualmente A ver si me lo paso pronto Porque Dios, tío Creo que estoy mejorando Madre mía Bueno, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y compartir Se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!